Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Se empieza a sumar gente a otro nuevo vivo de Agricultores Federados Argentinos. Espero que estén todos bien del otro lado. Hoy vamos a tener un vivo con el tesorero de la cooperativa, con Guillermo Aloa, quien en un ratito ya va a estar charlando con todos nosotros. Espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando, que estén bien con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y con todo lo que los rodea a todos. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente por estar conectándose a otro nuevo vivo de la cooperativa. Este es el vivo número 20 que vamos a estar realizando desde Agricultores Federados Argentinos. Así que, bueno, ya hemos tenido distintos vivos con integrantes del Departamento de Hacienda, donde estuvo Sebastián Tarditi, donde estuvo Diego Escota, donde también participó Martín Mecher, también ha estado con nosotros Darío Serri, con nuestro presidente Jorge Peteta, con el vicepresidente Eduardo, con nuestro secretario Eduardo Colmeña, con nuestro vicepresidente Raúl Camertoni, con Mauro Ipirulo hicimos un programa de humor. También del grupo de jóvenes estuvo Valentina Angelosi y también Mayra Vini, del grupo de mujeres Analia Bujubasic, el gerente general de Agricultores Federados Argentinos, Gonzalo del Piano, Darío Trangoni, Mario Salvi, de Alimentos y de Formuladora, Sergio de la Seca, del Centro Marcos Juárez, Gisela Farré, del Centro Rojas, y también lo hemos hecho con Marcos Connovi, del Departamento de Higiene y Seguridad. Por supuesto que Diego Escota, del Departamento de Hacienda, también estuvo con nosotros. Como les decía, este es el vivo número 20, ya lo vamos a estar invitando a Guillermo Aloa para que se vaya a estar con nosotros, ya lo hemos invitado a Guillermo, en un ratito lo vamos a tener aquí en vivo, desde este vivo número 20, cuídense, nosotros te cuidamos, ustedes cuídense, sigan cuidándose, vienen dos semanas difíciles para la parte de la pandemia, así que entre todos la vamos a poder estar superando. Ahí lo estamos esperando a Guillermo, que ya se está conectando, en un ratito lo vamos a tener con nosotros. Hola Fabián, ¿me escuchás? Yo te escucho bien, Guillermo, ¿vos me estás escuchando bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. ¿Vos todo tranquilo? Sí, tratando de amigarme un poco con esta tecnología. ¿Vos me ves bien a mí? Sí, 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 todo bien. Yo creo que estoy teniendo un problema de conexión yo acá en el teléfono mío, si me das un segundo, no me corté porque yo no te veo a vos, te escucho bien pero no te veo. Ahí estamos, a ver Guillermo. Tenemos un problemita de conexión. A ver ahora Guillermo. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, te escucho, no te veo, pero ahí me estás viendo vos, ¿bien? No, no, yo no te escucho bien pero no te veo. Ahí, no sé, tenemos un problema, algunos de los dos tenemos un problema de conexión, pero bueno, el audio se escucha bien así que empezamos a charlar si te parece. ¿Vos me estás escuchando bien a mí? Yo, perfecto. Bueno. Guillermo, contanos un poco de a qué centro representás vos dentro de Agricultores Federados Argentinos. Bueno, yo estoy representando al centro primario San Martín de las Escovas. que está en el sector norte del área de AFA, digamos. ¿Vos hace mucho que estás ahí en el centro como consejero? ¿Cuántos años hace que estás involucrado en AFA? Bueno, le pedimos disculpas, estamos teniendo un problemita de conexión. Vamos a ver si lo podemos unir nuevamente. A ver si nos podemos escuchar a Guillermo ahora. Hola, Fabián. Ahí estamos, ahora sí, ahora sí. Ahora te veo y te escucho bien. ¿Vos me ves bien ahora? Sí, sí, sí. Esperemos que internet no nos juegue una mala pasada. Anda, anda complicado. Yo también tenía problemas recién con el Wi-Fi y lo tuve que poner en 4G porque no me estaba funcionando. Bueno. Te contaba que, bueno, estoy representando a San Martín de las Escovas y soy consejero en AFA, digamos, desde el año 1996. Gracias a esta charla tuve que repasar un poco el libro de actas y encontré que arranqué ahí en enero del 96 como suplente del Consejo Asesor Local de San Martín de las Escovas. Así que, sí, hace unos cuantos años, no más. ¿Tu papá estuvo en el Consejo de San Martín de las Escovas o algún familiar tuyo ligado a lo que es la parte agropecuaria? No, mi padre no. En realidad yo me asocio a AFA. Digamos, al fallecer mi abuelo, mi padre me transfiere los años. Nuestro falleció en el 91 y en el 96, o en el 95, me transfirió las acciones de mi abuelo. Mi abuelo creo que había estado en el Consejo en su momento. Pero bueno, en realidad en los pueblos chicos como en el que vivo, la realidad es que permanentemente en todas las instituciones, digamos, la participación en cooperativas o en cooperadoras, desde el colegio, en el club, uno va mamando la distinta participación de todos porque para poder hacer fútbol hay que salir a vender pollos o generar distintas alternativas para generar ingresos. Y siempre el tema de la cooperación es natural, digamos. No nos llama la atención a los pobladores de los pueblos, estos chicos, que es medio una cuestión natural esto de participar así. Lo mío, en cuanto a la participación en AFA, yo terminé, digamos, mis estudios universitarios en el año 93, empecé a asesorar ese mismo año un grupo de productores de cambio rural que estaba promocionado por AFA y Federación Agraria. ¿Vos sos ingeniero agrónico? Justamente. Sí, sí. Da la casualidad que justo me recibí un 14 de julio del año 93, así que ya... Justo, ¿eh? 27 años. Sí. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Del grupo este de cambio rural. Íbamos al edificio de calle Mitre, que pertenecía a Federación Agraria. Bueno, hoy tenemos la suerte de seguir disfrutándolo desde AFA. Así que, digamos, a partir de eso, bueno, intenté participar en el Consejo de la Cooperativa, creyendo que en la participación cooperativa podíamos lograr ventajas y sobre todo seguridad en la producción y en el manejo de las pequeñas empresas agropecuarias, digamos. Guillermo, te hago una consulta. Me voy a correr un ratito de lo que teníamos charlado. Vos recién me comentabas el compromiso en los pequeños pueblos de estar en la cooperativa, en este caso, de estar en los clubes, en las escuelas. ¿Cómo ves hoy, con las nuevas generaciones, el tema ese del compromiso de involucrarse en lo que son los clubes, las cooperativas, las escuelas o cualquier comisión dentro de lo que es un pueblo? Y es complejo. Digamos, cada vez la participación es menor es como que en distintas actividades es siempre la misma gente la que participa en las escuelas o en los clubes. Pero bueno, se mantiene todavía esa semilla, digamos, que hay que hacer crecer y cooperar entre todos. Porque si no, la realidad es que sería muy difícil en las pequeñas localidades tener todos los servicios. Digamos, acá en San Martín hay una mutual que es muy fuerte, que es la que en gran medida facilita que el club tenga las puertas abiertas. También hay una cooperativa telefónica que es la que nos provee internet de banda ancha y bueno, servicios de cable. O sea, uno encuentra muchos ejemplos no solo el de AFA respecto al sistema cooperativo. Pero encontramos con la dificultad que no todos están tan familiarizados en participar. Es un tema. Te lo preguntaba porque es un tema no menor y que uno por ahí en las generaciones yo tengo hermanos más chicos y uno lo ve en los chicos más jóvenes. Por eso te preguntaba a ver cómo lo veías vos desde el pueblo. Vos nos estabas contando cómo fue todo tu camino dentro de... Vos nos dijiste que ingresaste en AFA en el 96. ¿Cómo fue todo tu camino hasta hoy a ocupar el cargo de tesorero en el Consejo de Administración Central? En realidad, bueno en estos últimos dos años es que estuve en Rosario pero no es que tenía como una meta así tan clara de querer ser ni tesorero ni llegar a Rosario. Creo que es todo un proceso a veces algún amigo me preguntó ¿para qué te sirve participar en AFA? Y en realidad no es nada más que defender estos valores cooperativos que uno encuentra en AFA. Después del camino y a medida que va pasando el tiempo uno se va involucrando cada vez más va conociendo distintos consejeros y bueno te va atrapando esto de participar a mí me gusta mucho digamos estar tratando de colaborar y tomando decisiones y bueno dentro del grupo que me aceptó dentro del consejo la verdad la verdad que es un grupo bárbaro toda gente muy predispuesta muy abierta y muy sencilla y con muchas ganas de defender a AFA entonces uno termina atrapándose en esta en esta participación eso es más o menos así pero no es que que hay un hilo conductor yo a veces lo cuento o lo charlo con mis hijos o algún joven que los jóvenes hoy a veces no tienen la paciencia quieren todo inmediato ya y normalmente los logros que que van surgiendo hay que trazarse metas objetivos y después hay que darle tiempo para que todo vaya madurando y creciendo y madurando y avanzando y bueno cuando uno se da cuenta está sentado en un lugar que a lo mejor nunca imaginó como me está tocando a mí en este momento son palabras muy certeras las que vos decís porque eso también pasa con los jóvenes y a uno también le ha pasado por ahí y hay que trabajar porque en algún momento los objetivos que uno se pone que llegan ¿cómo estás viendo hoy ahí en San Martín de las Escobas en el Molino Harinero el trabajo en el centro de los empleados y de los asociados con respecto a esta pandemia que estamos viviendo que parecía que ya la estábamos terminando y que ahora se está complicando un poquito en estos días que estamos pasando ¿cómo la estás viendo? ¿cómo fue la aceptación del asociado? ¿cómo fue el trabajo o la labor de todos los compañeros que trabajan ahí en AFA? Sí, en general creo que los empleados tanto del centro primario como del Molino hay que agradecerle la predisposición que han tenido y cómo se ha superado digamos y cómo se viene manejando a través de esta cuarentena digamos que realmente se está haciendo bastante larga pero bueno en estas últimas semanas es cuando más tendríamos que estar cuidándonos y en algún punto como nos está pasando en todos los ámbitos uno se empieza a relajar y creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié en no relajarnos y tal vez vengan las semanas más difíciles sabemos que en el sur de la provincia hay varios casos en el área de 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 Marco Juárez y de Córdoba este también digamos nos tenemos que cuidar mucho el Molino tiene un protocolo un poco más estricto porque la cantidad de camiones este de de distintos lugares este es mucho más frecuente que en el centro primario pero bueno este con con gran responsabilidad los empleados gracias a Dios se están manejando muy bien y este esperemos que sigamos así y sin sin ninguna sin ningún contagio ojalá que sea así ¿y cómo cómo tomó el asociado de la cooperativa el el tema de la atención del empleado de AFA o del Molino con respecto a esta pandemia? El asociado digamos tiene mucha más participación en el centro primario y y no tanto en el Molino digamos pero lo tomó muy bien y así como varios años atrás teníamos un gran problema con el sistema digamos que de AFA el sistema informático que 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 costó mucho trabajo ponerlo en marcha digamos gracias a que hoy el sistema está funcionando muy bien creo que nos ha este favorecido mucho en el manejo con el asociado y el asociado puede revisar su cuenta corriente online desde su casa puede imprimir facturas liquidaciones o sea hay una fluidez que no hace falta estar físicamente en el centro primario obviamente que a muchos también se los atiende igual con los recaudos por supuesto con el barbijo y demás pero en esta situación el sistema y internet y demás este nos ha favorecido muchísimo así que no te escucho no no eso este síntesis es esa digamos la realidad es que la atención ha sido muy buena no no hubo quejas por lo menos no nos enteramos de que haya habido algún algún faltante o alguien que no lo haya podido atender como correspondía buenísimo llegó una tanda de saludos te manda saludos Jorge Baleto Raúl Camertoni te manda saludos Guillermo Moretti y te manda saludos el presidente de la cooperativa que puso puso algo que no sé si lo voy a leer porque puso saludo a Guillermo y a Fabián dice los únicos dos San Lorenzo que están haciendo la nota no no los dos somos íbamos a San Lorenzo entonces pero no la última vez le ganábamos a River así que no no tiene mucho para cargar les agradezco todo el saludo pero bueno sabiendo que me están escuchando una responsabilidad mayor ahora Guillermo bueno recién hablábamos del molino harinero contanos cómo fue todo el proceso vos estuviste en todo el proceso desde que se inició el proyecto del molino o te involucraste después no digamos en ese momento yo estaba como presidente del centro ¿escuchás ahí? pudo cortarse sí, sí bárbaro estaba como presidente del consejo local y y estaba representando a San Martín en el consejo de administración el señor Ricardo Valo que es este también un un viejo colaborador este gran amigo de la gente de San Martín digamos y bueno el yo creo que el proyecto del molino arranca tal vez allá por el año 97 98 había un gran libro de arriba del del escritorio del gerente de un análisis de de inversión de un proyecto de inversión de un molino harinero y siempre lo ojeábamos o decíamos qué bueno sería y ahí arrancamos con los primeros este detectores de proteína digamos en trigo empezamos a segregar trigo en San Martín que fue uno de los primeros centros que empezó a segregar trigo después otro cambio importante fue cuando se adquirieron las las plantas de fría de frío las máquinas estas que son las que conservan los granos a baja temperatura y evitan que se apliquen insecticidas para el control de insectos ese también fue un un paso adelante que dimos y la primer máquina de esta la compró San Martín y bueno después cuando llegó el momento de que AFA pensaba invertir en un molino harinero bueno desde San Martín quisimos estar presentes tenemos la gran suerte digamos de estar en un área de trigos de buena calidad tal vez nos limita el rendimiento digamos gracias a tener rendimientos relativamente bajos con lo que es el resto del área de AFA hace que la calidad sea buena y bueno tuvimos la suerte de que se eligiera San Martín y bueno hoy tenemos una gran responsabilidad para que el molino funcione como quiere AFA digamos pretendemos que trabaje a su máxima capacidad que ya en este último año lo estamos logrando y bueno la verdad que para no solo para la gente de San Martín es un orgullo y tiene que ser un orgullo para todo el asociado de AFA lamentablemente con la pandemia muchas visitas se suspendieron pero nosotros hacemos mucho hincapié que el asociado visite el molino pretendemos que también visite la formuladora y de esa manera sienta propia la cooperativa y a veces se sienta más cerca de la cooperativa viendo estos proyectos importantes que se están logrando y llevando a cabo entonces bueno ojalá que cuando la pandemia pase digamos y la cuarentena se libere podamos seguir con las visitas y los asociados puedan conocer el molino porque realmente tiene una tecnología bárbara a nivel sudamericano debe ser uno de los molinos más de mayor tecnología y tenemos muchas no me salen no autorizaciones sino distintas normas de calidad que tiene el molino que están al nivel europeo o sea que la verdad que es una alegría para toda AFA la verdad que vos lo dijiste recién con las palabras justas nosotros cuando hicimos la nota con Mario Salvi comentábamos una anécdota de un asociado en estas visitas que organizamos tanto a la formuladora como a Rueda como al molino como a la aceitera de un asociado que fue contábamos una anécdota de un asociado que estuvo en la formuladora y por ahí no 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 yendo a visitarla no tiene la magnitud de lo que la cooperativa tiene y de lo que ellos mismos tienen que es propio así como vos decís cuando apenas se reactive el tema de visita seguramente muchos asociados seguirán visitando las distintas unidades de negocio con respecto al el 28 de julio vamos a tener una charla con Guillermo Larense que es el el gerente del molino para que nos cuente más en profundidad un poco del tema del molino vos que sos ingeniero y que estuvimos hablando del trigo y demás como ves la campaña de trigo se terminó de sembrar todo se sembró que porcentaje se sembró como ves la falta de agua en algunas zonas como la podés analizar bueno en la zona en general se sembró todo la zona más complicada está de acá más al oeste obviamente que estamos en en todo el área pampeana digamos donde está el fuerte de afa estamos con déficit hídrico que ojalá tengamos alguna lluvia pronto con una seguidilla de heladas como la de esta mañana que fue realmente muy fuerte por suerte está agarrando digamos esas heladas están en un momento del cultivo que es muy resistente digamos no estaría afectando tanto pero si ya a partir de los próximos 15 días sería trascendental alguna lluvia como para que no se afecte tanto el rendimiento ha sido un año este muy distinto al año pasado que las condiciones de humedad eran excelentes y la realidad del cultivo de trigo tenía otras perspectivas pero bueno esperemos que llueva pronto los pronosticadores no son tan optimistas marca algo de lluvia para la semana que viene marcan una niña también hasta fin de año esperemos que llueva y podamos revertir esta situación ahí tenemos más saludos Guillermo te manda saludos Gabriel Faledroni y David de AFA Marcos Juárez y también te manda saludos Mirta Spadoni que la estoy viendo acá directo por el teléfono muchas gracias saludos para todos y le agradecemos a Nicolás Glardón que siempre está del otro lado pasándome los saludos porque si no se me hace difícil verlo algún proyecto para el molino algo cercano que estén analizando que estén viendo no digamos hoy la cooperativa en general venimos con un proceso en estos últimos años de una reestructuración importante que yo digamos me sumé cuando ya estaba comenzado esa reestructuración pero hoy la cooperativa está en una situación muy sólida económicamente y financieramente y bueno estamos viendo cómo transcurre este año también esto de no reunirnos tan seguido y por Zoom hace que todos los proyectos queden un poco frizados llamémosle así pero bueno alguna idea hay o se se barajó de alguna posibilidad de producir pastas o darle más capacidad al molino que el edificio permitiría llegar a 450 toneladas en vez de 300 toneladas diarias pero hoy por hoy este queremos ser muy prudentes con las inversiones y te vuelvo a repetir este hoy la cooperativa está muy firme muy sólida estamos cerrando un balance semestral este estimado que está superando los 1400 millones de pesos con todas las previsiones este realmente la cooperativa está vuelvo a repetir muy sólida y brindándole la máxima confianza a todos nuestros asociados en un momento de de gran incertidumbre que hay en la cual este creo que no hace falta mencionar pero en estos últimos tiempos hubo dos empresas muy importantes en el sector que tuvieron su traspié y bueno desde AFA ya llevamos 88 años estamos por cumplir los 88 años y nos podemos dar el lujo de que cada vez estamos más grandes y más fuertes y queriendo brindar un mejor servicio a nuestros asociados así que ya vamos a ir viendo de analizar los nuevos proyectos y justamente vos me decías yo te iba a preguntar cómo seguían el tema de la comunicación con los consejos vos me decías que seguían trabajándolo a través de Mito de Zoom y te iba a preguntar un poco el tema del resultado de la cooperativa que recién lo estuviste respondiendo y que pasa muy rápido porque si vos te pones a analizar ya estamos a tres meses de otro cierre de balanza así que bueno cómo sigue siendo esa comunicación con el consejo local y con los distintos consejos a través de estas nuevas tecnologías si normalmente nos estamos reuniendo en el consejo de administración central por Zoom o por Meet obviamente que no es lo mismo pero sí ha sido una solución realmente muy buena porque eso nos permite estar en contacto y por lo menos resolviendo las situaciones más apremiantes y más importantes y bueno con los consejos locales también gracias a los whatsapp y a las reuniones virtuales por lo menos lo que es acá en San Martín nos seguimos reuniendo digamos con la máxima cuidados y esperando que pronto culmine esta cuarentena la verdad que a partir de esto va a haber cambios tecnológicos que tal vez permanezcan esto de no viajar tan seguido a Rosario puede ser interesante o no solo a Rosario pero había muchos viajes que a veces de esta manera se limitan digamos pero bueno tampoco es lo mismo una reunión con 20 o 30 consejeros que hacerla por Zoom digamos si si tampoco la duración es la misma de un día que están completo acá en Rosario que a lo mejor tener dos horas por estas nuevas tecnologías vos recién lo dijiste yo te iba a preguntar pero bueno vos me lo comentabas recién AFA está siendo muy sólida va a tener un balance muy positivo sigue brindando nuevos servicios a los asociados en un año complicado para otras empresas como todos sabemos ¿cómo crees que puede cambiar o de qué manera vos crees que podemos acercar más al asociado en estos años que vienen? yo creo que tenemos que que tratar de estar en el día a día con el asociado con las necesidades que tenga tratando de brindarle un mejor servicio un muy buen servicio a veces aunque no sea al costo más bajo pero la ventaja que tiene AFA que está todo el año con con el asociado digamos tenemos un grupo de ingenieros muy grande muchas plantas tenemos un territorio que es como que está bien un abanico muy grande en la pampa húmeda y lo más importante es estar cerca del productor y al mismo tiempo sería interesante que el productor cada día entienda que es dueño de esta cooperativa y lo importante que es que participe que haga llegar a su consejero digamos que son los que lo están representando a él las inquietudes estamos abiertos digamos por más que uno esté en Rosario todos estamos viviendo en poblaciones relativamente chicas nos cruzamos con con todos los los asociados o con cualquiera nos ubican relativamente fácil entonces hay hay una relación muy directa entre el asociado y los consejeros y desde el lado de los consejeros sabemos que estamos de paso o sea que este es un momento que nos toca estar en Rosario y ojalá que de acá a un tiempo nos sigan los más jóvenes reemplazando y siempre manteniendo esta bandera de AFA que tan orgulloso nos sentimos tratando de representarlo de la mejor manera posible Guisermo ahí te van a salud Omar Favaro y Maru Walker de Marcos Juárez y de consejera de Totora Maru así que te siguen cegando los saludos vos recién decías de los jóvenes y yo te iba a preguntar qué consejo vos tenés los los tuyos van a seguir con algo del campo o se están alineando para otro lado la verdad que bueno son chicos el más grande tiene 16 y el más chico tiene 13 años Pedro y estamos queriendo darle tiempo ojalá que les guste o por lo menos que que sigan que estudien digamos lo que más quieran pero al mismo tiempo también sepan llevar adelante una empresa no hace falta ser ingeniero agrónomo para poder manejar hoy una empresa agropecuaria y ojalá que bueno se dediquen lo que más les guste digamos en ese sentido no no para nada ¿no? pero bueno eso eso respecto a mis hijos en cuanto a los jóvenes que realmente les gusta el campo y ojalá que que participen cada vez más en AFA lo mismo que pensaba con los asociados o sea tenemos una responsabilidad muy importante de no solo conservar sino seguir haciendo crecer esta cooperativa yo a veces imagino lo que fueron los fundadores de AFA y hoy ver AFA la dimensión y las proporciones que tiene la verdad que es descomunal el crecimiento que ha tenido y sería buenísimo que los jóvenes que realmente los tenemos el grupo de jóvenes de AFA y muchos otros que vienen en camino también puedan seguir participando y colaborando para el crecimiento de la cooperativa que realmente en gran medida es la única que está en todas las situaciones y sobre todo cuando el productor más la necesita está la cooperativa y otras empresas a veces vienen hacen el negocio y tocan y se van y AFA está todos los días junto al productor totalmente claro Guillermo y ahí justo hablando de los jóvenes te mando saludos Facundo Gómez que es el responsable de los jóvenes AFA ¿querés dejarle algún mensajito ya hablaste de los consejeros hablaste de los jóvenes que me pareció muy importante y es algo que a los que sentimos la cooperativa nos gusta que sigan participando ¿qué le dirías hoy al empleado de AFA más de todo al empleado de San Martín de la Escobo del Molino que es el que más contacto tenés con ellos? Sí como a todos los empleados de la cooperativa realmente agradecer el esfuerzo que están haciendo en este último tiempo y la atención que le brindan al asociado que saben que son los verdaderos dueños de esta cooperativa entonces realmente agradecerles el esfuerzo y bueno seguir alentándolos para que sigan brindándole el mejor servicio al asociado que es la responsabilidad que tenemos los dos digamos los funcionarios y los consejeros cuando nos toca estar en esta función digamos el resto no quiero ser reiterativo a lo mejor lo estoy aburriendo yo me cancho a hablar no no muy bueno por eso te iba a decir iba a recalcar a lo último por ahí los consejos que diste o las palabras tuyas la verdad que fueron muy buenas y por supuesto que no son cansadoras para nada son palabras que tienen que llegar y que llegan así que Guillermo no te decía que te agradezco las palabras y los saludo porque realmente el tema de las entrevistas no es muy fuerte y no es algo que me apasione este tema pero bueno entiendo que son las nuevas tecnologías Instagram está bueno esto de comunicarnos así y ojalá que uno se vaya amigando un poco más no te agradecemos a vos Guillermo viste que decíamos yo te dije 15 o 20 minutos ya van más de 40 la charla fue muy fluida la gente se engancha la gente le gusta y un poco esto somos una cooperativa y la idea es que vayan conociendo a todos los que integran la cooperativa consejeros jóvenes mujeres empleados responsables de unidad de negocio y que vayan conociendo un poco más de la cooperativa así que de parte nuestra ahora vamos a ir al ping pong que eso lo agregamos después pero de parte nuestra para ir cerrando la nota formal te queremos agradecer mucho por habernos dado esta nota y estar del otro lado charlando con toda la gente que se fue sumando a este video bueno no 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 el agradecido soy yo Fabián y saludos para todos los que nos están mirando ahí manda saludos carmuñoz también jorge jorge serrero vamos a ir al ping pong esta sección la agregamos ahora así que ahora vamos a ir al ping pong pasta o asado sos buen cocinero o no pasta o asado 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 me gustan las pastas me gusta comer pero asado asado si si cuando ande por San Martín me da una vueltita para comer un asado también te espero con gusto empresa privada o cooperativa cooperativa defendiendo los valores de un supuesto cooperativo pero con un manejo de empresa privada la única manera que veo digamos que las cooperativas se mantengan a jornadas y en crecimiento manteniendo te vuelvo a decir los valores cooperativos pero con una con un manejo de empresa eso es lo que entiendo que nos va a hacer crecer y fortalecer aún más la cooperativa la pregunta 3 no la voy a hacer porque siempre es tal equipo tal equipo como nosotros no tenemos rival no tenemos clásico de qué cuadro sos hinchas vos de San Lorenzo no existe otro mejor por supuesto por eso yo puse San Lorenzo solamente así para el más grande el club más grande barrio de Argentina Foro Chevrolet la verdad que no no me podría jugar este que da lo mismo cualquiera mate o café mate dulce o amargo 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 con hierba del agricultor anda muy bien muy bien tango folclore o algún otro ritmo folclore prefiero algún algún cantante en especial no cualquiera gorra o boina gorra gorra roja y azul eso con el cace o yondir yondir y acá en esta vengo perdiendo por goleada yo creí que era la mayoría de los míos pero vengo perdiendo por goleada membrillo o batata para mí batata los pastelitos son de batata sigo perdiendo por goleada sigo perdiendo por goleada me cambió algo yo siempre creí que era el membrillo y no todo batata campo ciudad o pueblo yo ahí plantearía campo y ciudad la verdad que con esta con esta pandemia y bueno con esto de no tratar de que la grieta se achique o desaparezca yo creo que la gente de campo tiene que entender la importancia que tiene la ciudad para poder abastecer y poder colocar las producciones del campo y la importancia que tiene para la gente de la ciudad tener al campo que le abastezca de todos los alimentos entonces tenemos que tratar de amalgamar esto y decir campo y ciudad y eliminar la grieta no sé si me sacaste la pregunta la pregunta número 10 no va más ahí Rolly Rolly te está aplaudiendo estaba esperando un cierre así nunca me lo habían dado la verdad que te agradezco y es como vos decís es campo y ciudad y de una vez por todas saber que sin uno no vive el otro y que tenemos que trabajar de manera conjunta para eliminar esa grieta y hacer un un solo país que es el que vivimos todos y que queremos sacar adelante así que Guillermo nuevamente agradecerte y qué mejor cierre que este y dejarte las últimas palabras para 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 ya liberarte y que te vayas a cenar con tu familia bueno bueno gracias Fabián por la invitación dejarle un saludo a todos los que se sumaron y escucharon esperemos que no lo hayamos aburrido y nada más agradecerte a vos este por esta idea que bueno creo que está esta piola digamos estas entrevistas no por la mía sino por por el resto digamos que es como que uno va conociendo cada vez más la cooperativa y a veces nosotros que estamos en el consejo nos da trabajo llegar a a todos los rincones de AFA y terminar de conocerla y eso que como te dije ya hace rato que que estoy participando en AFA así que te dejo un abrazo y un saludo muy grande a toda la gente que nos estuvo mirando bueno Guillermo te agradezco mucho a vos yo ahora te voy a liberar y voy a hacer el cierre como hacemos siempre así que te mando un abrazo y muchas gracias gracias bueno le agradecemos mucho a Guillermo que nos estuvo acompañando una entrevista muy linda con un cierre muy bueno campo y ciudad vamos a empezar a trabajar por ahí también contarles los próximos vivos y vamos a tener un vivo el 16 de julio en Marcos Juárez donde iba a ser el remate aniversario y por el motivo de que hay casos de coronavirus lamentablemente no vamos a hacer el remate desde Marcos Juárez si lo vamos a estar haciendo el sábado 18 a las 10 horas desde aquí desde Casa Central como hemos hecho el resto de los remates televisados a través de streaming donde también lo van a poder ver por Cable San Genaro Canal 4 de Totoras Canal 4 de Salto Grande Canal 4 de Las Rosas Cable Visión de Cañá de Gómez y la Trú de Marcos Juárez así que si podemos coordinar el sábado a las 9 y media vamos a ver si podemos hacer el vivo con Hernán Vignati si no lo dejaremos para el próximo remate que tengamos en la feria de Marcos Juárez el 21 de julio nos va a acompañar a las 19 horas en el horario habitual Marcelo Glardón gerente de la regional que integran Arteaga y Villa Eloisa y el 28 de julio para cerrar el mes de julio a las 19 horas como les comentábamos antes va a estar Guillermo Larense que es el gerente del Molino Harinero para contarnos más en profundidad cómo está trabajando el molino cuáles son los proyectos que se vienen y cuáles son las novedades que tienen nuevamente muchísimas gracias por estar del otro lado le agradecemos en nombre de Agricultores Verados Argentinos gracias por cuidarnos gracias por cuidarte y hasta la próxima gracias por cuidarnos gracias por cuidarnos gracias por cuidarnos